Y ahí gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? Estamos en esta tercera parte, comenzando con las palabras que nos han enviado en la serie de 5 palabras que no puedes decir en Brasil. Entonces, para no hacerla muy larga, comenzamos ahora. ¡Chao! ¡Ay! Está fantástica, que la voy a tener que actuar, por más que ustedes saben que no me gusta hacer esto. Bueno, me sale natural, no me gusta en serio, pero me sale así. Entonces, vamos a hacer ahora la palabra que Tali TM nos recomendó y después lo comentamos. Imagínate que sos una mujer y estás comiendo un dulce de leche o un manjar en Venezuela y en otros lugares como en Colombia. Te has comido tu manjar o tu dulce de leche del pote con tu cuchara, tranquila, pa, 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 pa. Y viene un brasileño al lado y pa, me dio la cuchara y le encantó y te dice esto. ¡Pel amor de Dios! ¡Qué gozoso que vos estás comiendo! ¡Vos séme de ella! ¡Pegá! ¡Tua concha y dámme a su patina! Voy a llamar a la policía. ¡Hijo de puta! Entonces, como bien dice Tali TM, que me olvidé de decir la palabra concha o concha, la pronunciación correcta es concha, que significa cuchara y que obviamente puede dar una confusión grande como la que hablamos ahora. Quiero que todos los colombianos me digan si esto es verdad o no es verdad. Lo que me dice Carlos Álvarez Avila, que me dice que cueca en Colombia es mal olor. Como ya vemos en los otros videos. En Chile es una danza típica. Los chilenos también pueden comentar aquí. Y en Brasil o en portugués es pieza íntima, pieza interior masculina. Y también Yuki Konan nos dice que cueca en Panamá es lesbiana y cueco significa gay. Así que si hay alguien en Panamá también que pueda confirmar esta información, se lo agradecemos. Yuki Konan, ¡valeo! ¡Gracias! Este es un comentario que nos hace referente a la palabra que vimos en el segundo video, o el tercero, no me acuerdo ahora, lo voy a poner acá, que era sobre los agujeros. ¿Cómo hacen? ¿Vio cuando roban un banco? En español lo roban haciendo un boquete, que es un agujero, ¿no? Y en Brasil boquete significa sexo oral. Hacer un boquete es hacer sexo oral. Y JTE nos manda, voy a hablar primero en portugués y después lo traduzco, ¿no? Ojo van a ir a pagar un boquete para todos seguranza. Y ahí está claro. ¿Y qué significa esto? Le hago la traducción, que dice que los ladrones le hicieron sexo oral a todos los guardas de seguridad, por eso se robaron el banco. Si no están entendiendo nada, vean el video en el canal que van a entender todo lo que estoy diciendo. Este es un aporte que nos hace Perla Salgado, que dice, remundancia aparte. Otro aporte, nunca decir, me voy a cortar el pelo. En un público, porque acá en Brasil significa vello. Y se asocia mucho con el vello público. Así que si decís en un centro de estética, te van a creer que es para la despilación, ¿no? Y en este caso es mejor decir, fue cortado cabelo. Y el peluquería se dice cabela y negro. Está perfecto lo que nos está aportando. ¿Por qué? Pelo lo tienen los animales o es el vello público. En Brasil esto se llama cabello. Entonces no tendría sentido mucho la peluquería. Ahora, si decís, ah, no, tengo los pelos re largos. Me los voy a cortar. Qué asco. Qué asco. Estás con todo aquello. Te van a entender por ese lado. O no te van a entender y van a decir, no sos animal, no sos un bicho. Es un buen aporte que hiciste. Te agradezco mucho. Ah, y esta me pone como loco. Mirá que divino. Alejandro nos cuenta esto. Solo se te olvidó de incluir la palabra gozar. Hay muchísimas canciones. Lo utilizamos mucho en América del Sur. Por ejemplo, bueno, pa' gozar. Bueno, pa' bailar. Solo lo voy a ir cantando. Pero no voy a poner los derechos de música de nadie. Te lo canto así y lo entendés. Hay muchísimas músicas. Bueno, gozar. Pasar un buen momento. Vamos a gozar. Vamos a divertirnos. En Brasil, la palabra gozar es eyacular. Sí, la eyaculación. Voy a gozar. Este, es eso. Entonces, imagínate todas las músicas y todas las frases que hay ya prehechas en español que en Brasil iban a quedar una belleza. Bueno, pa' gozar. Oe, oe. Cantando y bailando. Entonces, no. No, intentemos evitarla como bien dice Alejandro. Y no, no se escribió. Esta es otra buenísima que nos deja Cuxi-e-xal. Ay, no sé cómo se dice. Cux, Cux, Lex, Cux. Ah. Cux-le-xal. ¿Está bien? Cux-le-xal. Si ves el video, decíme que se lo dije bien. Cux-le-xal. Ya vi los tres videos sobre las palabras en portugués que tienen un significado diferente y embarazoso en español. Esperaba que apareciera la palabra barata que significa cucaracha. Bueno, para un posible cuarto video entraste en el quinto, te pido disculpas. Y sí, exactamente, cucaracha significa barata. Y, o barata significa curacha. Entonces, imagínate que vas a un comercio y estás lleno de promociones y saldos y qué sé yo. Y se te ocurre decirle a la persona que está al lado tuyo en voz alta. Ah, pero estás lleno de cosas baratas acá. Estás lleno de cosas baratas. No te digo que pase esto, pero te pueden entender esto. Baratas. ¡Pero amor de Dios! Baratas. No, mata, mata, mata. Exageré un poco, ¿no? Y bueno, nos mando un saludo de México. Nos mando un saludo de México gigante. Amo México. Conocí un pedacito chiquito de México que estamos poniendo la serie ahora en el canal. De lo, ya de lo que, todo lo que viajé, nunca vi personas tan amables y tan increíbles. Los amo México. Mexicanos, los amo. No cambio nunca. Beso. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Me encantó todos los mensajes que nos mandaron. Súper divertidos. No sé que no los videos anteriores. Ni los próximos que van a venir. Van a venir uno sobre las historias de mucha gente que viajó de países que se hablan español a Brasil. Y les pasaron un montón de cosas de vergüenza que lo vamos a contar en el próximo video. Y al contrario, mucha gente de Brasil que viajó para lugares que se hablan español y pasó mucha vergüenza también cometiendo de estos errores. No se pierda la serie de Uruguay, de Brasil, de México, de Francia y de muchas cosas más que tenemos en el canal. Los quiero mucho. Les mando un beso y nos vemos en la próxima. ¡Chao!